¿Cómo fue el primer beso que se dieron Carlos Parra y Lilian Griego? A través de las redes sociales continúan haciéndose virales los momentos más románticos de esta pareja, que sin lugar a dudas se ha convertido en una de las favoritas de las redes sociales, pese a que Carlos Parra ya no se encuentra con nosotros. Asimismo, recuerdan aquellos momentos en los que el joven cantante del regional mexicano, pues enamoraba a Lilian Griego, ya que en repetidas ocasiones ella lo llegó a decir, el amor no fue a primera vista. Por supuesto que Carlos primero le echó el ojo a esta joven creadora de contenido, pero ella no cedía ante la seducción de este cantante. Y fue que Carlos Parra tuvo que tomar la decisión de conquistarla y también de por supuesto ser un caballero para robar su corazón y decidir formar una familia. A través también de las plataformas digitales, ambos comenzaron a grabar videoblogs y de esta manera mostraban algunos de los momentos pues más íntimos e importantes de su relación, así como su día a día. Podíamos ver las citas que tenían, cómo convivían con sus familias, las bromas que llegaban a hacerse, pero uno de los momentos más románticos que ha quedado documentado en el internet, pues es el primer beso de esta joven pareja. Y es que cuando ya comenzaban a salir de manera más formal decidieron como una cita cualquiera ir a comprar un postre y ahí por supuesto seguir platicando, conociéndose y disfrutar de la compañía uno del otro. Ahí en repetidas ocasiones Carlos Parra le quiso robar un beso, pero como buen caballero se esperó a que Lilian Griego se sintiera más cómoda para también poder corresponderle este acto tan bonito para demostrarle el cariño que llegaban a tenerse en ese entonces. Fue ahí que sentados en una mesa fuera de un establecimiento de comida y después de estar platicando largo y tendido, decide acercarse Carlos, Lilian también, y unir por supuesto sus labios en un beso tan tierno que muchos aseguran parecía sacado de un cuento de hadas. Este video se ha convertido en uno de los favoritos de todos los fanáticos de ambos y es que se les notaba el amor que se tenían, el respeto y el compromiso que llegaron a tener en el tiempo que estuvieron de novios y también como una pareja comprometida que ya estaba a punto de comenzar a formar su familia y de materializar cada uno de los sueños que tenían en conjunto. ¿Y tú? ¿Qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó no olvides darle like, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes sociales para que también no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí, en ella y online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!